¡Ay no, Jordi! ¿Dónde estarás? ¡Jordi, que gané! ¡Has venido a Madrid! Sí, bueno, estoy muy contento, ¿no? Hemos ganado Pero... Por eso decía yo lo de la Roma Por eso decía yo que era mejor Quedar eliminados en la Champions Sí, ya lo decía yo Ahora pudimos disfrutar de un título, al menos Aunque yo hasta el 5-0 No estaba muy tranquilo, ¿eh? Me he quedado sin voz, sin voz Me he quedado... ¿Has sufrido en esta final, Jordi? He sufrido bastante, he sufrido bastante porque... ¿Hasta qué gol no te has sentido...? Hasta el quinto, hasta el quinto Yo digo, a ver si marcan el sexto Porque puede remontar el Sevilla Pero hemos ganado un título El Jordi está contento Pero ya os lo decía yo Había que... Te veo ronco, Jordi, te veo ronco Había que dejarse la Champions Me veo ronco Es que he gritado mucho, he gritado mucho Porque he sufrido mucho Bueno, Jordi, algo que decir a la afición Tras esta Copa, ya son 93 93 títulos ya oficiales, David, muy bien O la Liga crees que la podemos perder aún Sí, podríamos perderla La Liga está complicada Pero ya tenemos la Copa Ahora hay que intentar ganar la Liga Que va a ser difícil, ¿eh? ¡No! 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 ¡Ay, no, cabeza, qué dolor! ¡Ay, que somos campeones De la Copa del Rey! ¡Ay, champiñones! ¡Champiñones! ¡Uy, no! ¡Mira, un espárrago! ¿Qué digo yo de champiñones? ¡Ay, la feria! ¡Ay, la feria de Sevilla! ¡Ay, Sevilla! ¡Champiñones! ¡Champiñones! ¡Ay, Jordi! Yo no sé si seguirás malo en la cama Pero yo estoy tan a gusto aquí ¡Uy, uy, uy, uy!